Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 29 Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y díjoles, Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las pruebas grandes que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. Y Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír hasta el día de hoy. Y yo os he traído cuarenta años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni tu zapato se ha envejecido sobre tu pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieseis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salió Zeón, rey de Esbón, y Og, rey de Bazán, delante de nosotros para pelear, y herímoslos. Y tomamos su tierra, y dimosla por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios, vuestros príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños y vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña, hasta el que saca tus aguas, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo, para confirmarte hoy por su pueblo, y que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como Él juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no con vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí y presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las gentes que habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, madera y piedra, plata y oro que tienen consigo. Quizá habrá entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, y sea que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Jehová no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Jehová, y su celo sobre el tal hombre, y asentaráse sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo, y apartará lo Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirá la generación venidera, vuestros hijos que vendrán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquesta tierra, y sus enfermedades de que Jehová la hizo enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboím, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira, dirán pues todas las gentes, ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué ira es esta de tan gran furor? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, e inclináronse a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Encendióse por tanto el furor de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con enojo y con saña y con furor grande, y los echó a otra tierra como hoy. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Comentario de Matthew Henry Deuteronomio capítulo 29, versos 1 a 9. Ambos ex misericordias, misericordias y frescos, se debe pensar en nosotros como motivos a la obediencia. El oído que oye, y el ojo que ve, y el corazón comprensivo, son el regalo de Dios. Todo lo que ellos tienen, ellos tienen de él. Dios da no sólo sustento y abrigo, pero la riqueza y grandes posesiones, para muchos a los que no le da la gracia. Muchos disfrutan de los regalos, que no tienen corazón para percibir el dador, ni el verdadero diseño y uso de los dones. Estamos obligados, en señal de gratitud e interés, así como en el deber y la fidelidad, para mantener las palabras del pacto, versos 10 a 21. El pacto nacional hecho con Israel. No sólo tipifica el pacto de gracia hecho con los verdaderos creyentes, pero también representó a la dispensación externa del Evangelio. Aquellos que se han habilitado para dar su consentimiento a la nueva alianza del Señor de la misericordia y la gracia de Jesucristo, y renunciar a sí mismos para ser su pueblo, deben adoptar todas las oportunidades de renovar su profesión abierta de relación con él, y su obligación de él, como el Dios de la salvación, caminando de acuerdo al mismo. El pecador es descrito como aquel cuyo corazón se aparta de su Dios, ahí empieza el mal, en el corazón malo de incredulidad, que inclina a los hombres a apartarse del Dios vivo a los ídolos muertos. Incluso a este pecado hombres están tentados. Cuando se dibuja a un lado por sus propios deseos y fantasías. Tales hombres son raíces que llevan veneno y ajenjo. Son las malas hierbas que, si se deja solo, cubrió todo el campo. Satanás puede, por un disfraz vez este amargo bocado, por lo que no has de tener el sabor natural de la misma, pero en el último día, si no antes, se discernido el verdadero sabor. Aviso de seguridad del pecador en el pecado. A pesar de que oye las palabras de la maldición, pero aún así se crea salvo de la ira de Dios. Apenas hay una amenaza en todo el libro de Dios más terrible que esto. O, que los pecadores presuntuosos lo leyeran, y tiemblan, ya que es una verdadera declaración de la ira de Dios, contra la impiedad e injusticia de los hombres. Versos 22 a 28. La idolatría sería la ruina de su nación. No es una cosa nueva para que Dios traiga juicios desoladores en un pueblo cerca de él en la profesión. Nunca hace esto sin una buena razón. Nos preocupa de buscar por la razón, para que podamos dar gloria a Dios, y tomar advertencia a nosotros mismos. Así, la ley de Moisés deja pecadores bajo la maldición, y arrancada de la tierra del Señor, sino la gracia de Cristo hacia penitentes, pecadores creyentes, las planta de nuevo en su tierra, y no más se detuvieron, guardados por el poder de Dios. Verso 29. Moisés termina su profecía del rechazo de los judíos, al igual que St. Paul termina su discurso sobre el mismo tema, cuando se comenzó a cumplirse. Romanos 11 verso 33. Se nos prohíbe curiosidad para investigar los consejos secretos de Dios, y para determinar que les conciernen. Pero somos dirigidos y alentados, buscando diligentemente lo que Dios ha dado a conocer. Él ha retenido nada que sea rentable para nosotros, pero sólo aquello de lo que es bueno para nosotros ser ignorante. El fin de toda la revelación divina es, no para amueblar temas curiosos de la especulación y el discurso, sino para que cumplamos todas las palabras de esta ley, y ser bendecidos en nuestra obra. Esta, la Biblia revela claramente, más allá de esto, el hombre no puede ir de manera rentable. Por esta luz se puede vivir y morir cómodamente, y ser feliz para siempre. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el vídeo que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.